Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro que sí, pues Dentro de mi rancho colgamos un orcón, tengo un violín, tengo un violín Hecho el arrojo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí Algo medio, chicos, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya lo estoy haciendo, se quita el salado, uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro que sí, pues Yo le he hecho al rancho un alero especial, para cantar, para bailar Para darme un gusto y allí vidalear, de Navidad al carnaval Una de un trabajo, un bombero y un fogón, tengo además, tengo además A mi vida anchura que sabe batear, para que más, para que más Si una guaguita pudiera tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dice que Dios proveerá, ya debe venir, ya debe venir Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro si no es